A punto de iniciar el encuentro de la jornada 14 entre monarcas Morelia y la chiva rayadas del Guadalajara, encuentro que tiene como platillo especial la presentación de Tomás Boy en el banquillo del chiverío. Vamos a los detalles. En esta ocasión se hubo final feliz para los michoacanos y de frente un amargo debut para el técnico Tomás Boy, al conseguir monarcas Morelia su segunda victoria en el Closuro 2019, nada más ni nada menos que contra las chivas del Guadalajara, que con marcador de 1 por 0 ante la anotación del peruano Edison Flores. La monarquía con un nombre más, debido a la expulsión de Isaac Brizuela, llegó a 11 puntos, pero se mantiene en la décima sexta posición de la tabla general. El rebaño sagrado se queda en el peldaño 14 con 15 puntos y empata con Gallos Blancos en el último lugar de la tabla porcentual. En medio de una entrada de poco más de la mitad de espectadores, que mejoró durante el transcurso del encuentro, la monarquía rodó el balón en el saque inicial de manera precavida y a la espera de la apertura de espacios del equipo local, quien también se presentaba con trámite en medio campo. Tras media hora de partido, sin que pasara nada, al 31, una gran triangulación elaborada por Gastón Lescano desde la pradera derecha hacia la contraria, en donde apareció Cándido Ramírez. Edison Flores cerró la pinza con un derechazo pegado al posto izquierdo de la meta a cargo de Raúl Gudiño. Antes del descanso, se presentó la salida por lesión del argentino Gastón Lescano. Su lugar fue ocupado por Alberto Acosta. Ya en el medio tiempo, la directiva realizó un gran festejo en medio de juegos pirotécnicos que iluminaron al Coloso del Quinceo por sus 30 años de vida. En el segundo tiempo, al 63, el cancerbero oriundo de Zamora, Michoacán, Ángel Malagón, salvó a su equipo del empate, luego de un disparo de Eduardo López, que mandó a tierra de nadie. Más tarde, Jesús Molina reventó el poste con un disparo desde fuera del área. En la siguiente fecha, el equipo de la fuerza visita a Tigres, el sábado 20 de abril a las 19 horas, mientras que los de Verde Valle reciben a la franja del Puebla. ¿Cómo viste la derrota del rebaño sagrado en la casa de Monarcas Morelia? Pues por una parte, pues mal, porque pues perdimos, pero pues tuvo suerte ahora sí el Monarcas Morelia, porque pues fueron tres en el poste y en el travesaño, y pues ahora no nos tocaba, pero pues ni modo, así es. ¿Cómo viste que Monarcas consiguió su segundo partido? Bueno, me pareció perfecto, y hasta que se nos hizo otra vez ganar, puro Monarca. Ah, no, muy bien, fenomenal. ¿Ya le urgía a Monarcas? Ah, claro que sí, ya, ya se merecía un partido aquí en Morelia. ¿Qué sensación le deja a esto? Ah, mucha alegría, mucha alegría, porque ya van varias veces que vengo, y siempre nos toca la pérdida. Dije, o si no, ya estamos a punto de ganar y nomás nada. Pero ahorita nos vamos contentos. Todavía tenemos un partido pendiente y esperamos ganar, para que aquí cierre y toda la gente se vaya contenta de tener esta afición, como siempre es Morelia. Sin más para nadie, el encuentro transcurrió, con victoria para Monarcas Morelia, la segunda en el Closuro 2019, gracias a la anotación de Edison Flores. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Axel Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó